Si ustedes se van al catálogo, así salen los artículos, pero cuando lo compras en una venta calificada con todo incluido, pues es cuando más ahorras. Yo por eso les digo a todas mis clientes, entre más compras, más ahorras y más mercancía gratis te llevas. Así es, hermosas. Y ahorita les voy a decir el costo de este paquete. A precio regular sale en $2,620 con 30 centavos. $2,620 con 30. Y ahorita lo adquieres por solamente $1,303 con 20 centavos. $1,303 con 20 centavos si te lo llevas toditito. Así es de que si te gusta este paquetazo, chicas, denme una llamadita para que hagan su sistema de apartado. Y en este paquete también te incluyo, por supuesto, la caldera de 12 cuartos, que ya se me estaba olvidando ponerla por acá. Yo por eso como que sentía como que... Como que... Gracias por ver el video.